Titi-titi-titi-titi-titi-titi-titi Hola soy yo, Sonic el Elisa Je, ahora voy a correr muy rápido Tsssssssss Creo que ya corrí lo suficiente Ja 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 ja, puedes detenerme Sonic Es para, que soy Sonic Soy Sonic, uuuu Tsssssss Ay Vergancita, tengo que recorrer todos estos pasos Tranquilos Yo, tranquilos Yo sé que hacer Cssssss Cssss 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 Cssss